El resultado de esta experiencia de legislatura, una muy buena parte de ella inserta en plena crisis económica, es un resultado agreduce. Hemos sido capaces de forjar grandes acuerdos, un gran acuerdo en una materia tan esencial como la reforma de nuestros sistemas de pensiones y alguna otra materia complementaria, como la política activa o como la instrumentación de planes de choque importantes frente al desempleo de larga duración y al desempleo juvenil. Pero hemos también fracasado en algunos aspectos esenciales. No fue posible alcanzar un grado de acuerdo suficiente que permitiera elaborar una reforma laboral el pasado año con consenso. Y los propios interlocutores sociales, de forma bilateral, después de haber acordado los principios esenciales de la reforma de la negociación colectiva, no fueron capaces de trasladar ese acuerdo de principios al ámbito de una reforma concreta de nuestra política, de nuestro modelo de negociación colectiva. Y aquí el diálogo social tiene, sin duda, asignaturas pendientes. Porque si el diálogo social no funciona suficientemente bien durante las crisis y funcionar bien es ofrecer resultados, terminará siendo abandonado como instrumento de gestión de las crisis. Si el diálogo social solo funciona durante los momentos, durante las etapas de recuperación, solo podrá ser utilizado entonces y no servirá como instrumento de adaptación fundamental en los momentos en que son más necesarios esos cambios que son precisamente en los momentos de crisis.